Bueno, muy buenos días. Para la actividad de métodos de cocción vamos a hacer dos entradas fuertes, dos platos fuertes, perdón. El primero va a ser una tarta de carne, donde vamos a utilizar cebollé en broma finamente picada. Vamos a utilizar unos cubos, esto es lomo fino de res y tenemos un mero de verduras. Zanahoria, arveja y maíz. Y tenemos una masa horosaldrada hecha por nosotros, una masa horosaldrada casera, que vamos a utilizar para nuestra tarta de carne. Lo que vamos a hacer primero es saltear nuestra carne, vamos a sellarla, le agregamos sal pimienta a gusto, la sellamos. Y luego, gente, le agregamos lo que es la cebolla y el ajo. Después de tener esa preparación del salteado de la carne y agregada la cebolla y el ajo, lo que vamos a hacer es agregarle pasta de tomate, curry en polvo y un fondo claro que estamos haciendo en este momento. Pero lo tenemos en cocción en este momento. Por último, le vamos a agregar el mercois de verduras y luego armamos la tarta. Entonces, igualmente, vamos a enviarles un registro fotográfico porque son varias preparaciones que estamos haciendo en el momento. Estamos haciendo el fondo claro, estamos haciendo una salsa de chamel y vamos a empezar con nuestra tarta de carne. Para el segundo plato fuerte, vamos a hacer unos camarones gratinados en una salsa marnoide. Muchísimas gracias.